En el marco de la celebración del Día del Padre, la Coordinación de Cultura, Física y Deporte realizó con gran éxito la primera carrera de padres e hijos Tultepec 2019, donde más de 260 competidores corrieron en parejas en 7 categorías diferentes, recorriendo desde los 350 metros hasta los 7 kilómetros. El premio para el primer lugar de cada categoría consistió en un viaje todo pagado a la fría de Chapultepec, así como una membresía para el área acuática en cualquiera de las 5 unidades deportivas municipales a los 3 primeros lugares.